Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias era Isabel Rávago la contaba en viva la vida que Olga Moreno y Antonio David Flores habrían tenido un desencuentro a raíz del viaje de esta con Rocío Flores a Marruecos y el cuidado de la hija menor del matrimonio durante su ausencia. Una bronca que sería la prueba de que las cosas entre la expareja no van tan bien como se quiere mostrar públicamente desde que se conoció la ruptura. En cambio, al día siguiente, era Rocío Flores la que reconocía públicamente que nada de esto era cierto y que incluso habían estado cenando los tres en Madrid en amor y compañía como la familia unida que son. Por la negación de esta información, Rávago volvía a intervenir en ya son las 8 para reafirmar lo que había dicho asegurando que le llega de muy buena mano, evidentemente llega del entorno de Olga Moreno y llega además con una rotundidad que no hace que dudes del testimonio. Reconocía, aunque apelaba también a la también hija de Rocío Carrasco intentando apartarla de todo esto restándole también credibilidad a lo que había dicho. Yo entiendo que Rocío Flores lo desmienta, además no es un tema de ella, que siempre tendemos a meterla en toda esta historia, pero el tiempo nos da razón. Aseguraba vaticinando que tarde o temprano la verdad que ella posee saldrá a la luz, desmintió la crisis del matrimonio y luego se separaron. También, desmintió la relación de Marta Riesco y su padre y apareció esa relación. Gracias a Dios los periodistas lo que hacemos es informar, ellos desmienten y luego el tiempo nos suele dar la razón. En cambio, esta puesta en duda de la colaboradora del programa de Ana Rosa no le gustó nada a Gloria Camila, su tía presente en Plató, por lo que no dudó en salir en su defensa rompiendo así una lanza por la buena relación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Yo quiero decirle a Isabel que hay muchas noticias que se dan, que como periodistas es normal que las deis, pero muchas veces habéis creído las fuentes que la realidad que os da el propio protagonista. Fueron estas palabras las que provocaron que se generara un tenso momento. A pesar de que Isabel Rávago insistía en mostrarse muy tranquila ante lo que acababa de decir su compañera, no dudó para lanzarle alguna que otra puya, llevo más de 20 años ejerciendo mi profesión, acepto todo tipo de criticas y opiniones, pero en este caso los periodistas hemos tenido razón. No me tomo a mal tus consejos de periodismo, le espetaba, hay una persona que quiere hablar. La información que maneja Isabel Rávago parece no quedarse ahí. A pesar de reconocer que a ella solamente le habían confirmado el desencuentro entre Antonio David y Olga Moreno, esta reconoció que demostraba que había cierto descontento en el entorno de la ganadora de Supervivientes 2021 con el ex Guardia Civil y que están deseosos de sacar cosas a la luz. Tanto, que hasta habría una persona dispuesta a hablar públicamente y dinamitar todo lo que está contando en televisión, aseguró Rávago. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.